Hoy en la mañanera el presidente señaló que van a ser un total de 17 hospitales nuevos que se están construyendo para contener la pandemia. También señaló que médicos y enfermeras que tengan más de 65 años podrán irse a sus casas. Los demás sin embargo van a tener que estar ahí, trabajando para contener la pandemia. Y por cierto, el presidente también fue muy duro contra Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex. Porque se están pasando sus críticas y realmente está desinformando a la gente. Renovamos toda la tienda del Chapucero y hay nuevos modelos de playeras como esta, la de AMLO, como los Simpsons. Este diseño lo puedes comprar exclusivamente en este número de WhatsApp aquí abajo o que también te dejo en la descripción de este video. Y enviamos a todo México y también, ojo, a Estados Unidos. O en la mañanera el presidente señaló que van a ser 17 nuevos hospitales que se van a atender exclusivamente a la pandemia. Y que las Fuerzas Armadas ya también están trabajando y elaborando trajes especiales para ello. Vamos a escucharlo. Les quiero también decir que continúa en su fase introductoria, inicial, de preparación, tanto el plan de Marina como el plan DN-3. Ya se ha expuesto ese plan, independientemente de todas las instalaciones, de los equipos, del personal de Marina y de la Secretaría de Defensa. Adicionalmente, se está previendo el que se puedan contar con más instalaciones, con más médicos, con más especialistas. Ya están trabajando en tener operando 17 nuevos hospitales sólo para esta emergencia. Entonces, está trabajando también la industria militar para la elaboración de uniformes, de trajes especiales, tanto Marina, los talleres de Marina como del Ejército. Estamos actuando, preparándonos, que aprovecho también para comunicarle a la gente, a todos, no nos confiemos, no debemos de confiarnos todos a cumplir las recomendaciones. También señala el presidente que Ebrard está siendo el responsable de comprar todos los insumos y equipos médicos necesarios para la pandemia. Que ya hay 5 mil ventiladores mecánicos disponibles, pero que se requieren más. Así lo dijo. Hay un operativo para adquirir todos los bienes que se requieran en el extranjero. El secretario está a cargo de esta responsabilidad, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, toda la Secretaría de Relaciones Exteriores, aprovecho para decirlo, incluyendo embajadas, consulados. Nos está atendiendo el que podamos conseguir los equipos necesarios. Pero sí tenemos lo básico. En el caso de los ventiladores, hoy se nos informó que tenemos 5 mil ventiladores disponibles, nos faltan más. Estamos partiendo de lo que están recomendando los médicos, lo que prevén los médicos, de cuándo vamos a tener más necesidad de hospitalización y cuándo debemos de tener todo lo necesario. Hoy se dio el informe final del accidente del helicópterazo en donde se murieron los Moreno Valle. Dos tornillos sueltos fueron la causa. Vamos a escucharlo. Del accidente del dictamen, causa probable del accidente del helicóptero ocurrido el 24 de diciembre de 2018. Un breve recorrido es el accidente que, como ustedes saben, lamentablemente perdieron la vida la señora Martérica Alonso, gobernadora entonces del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, senador, esposo de la señora y exgobernador del Estado, y Héctor Baltasar Mendoza, asistente del señor gobernador, así como los tripulantes, capitanes, piloto, aviadores, Marco Antonio Tavera Romero y Roberto Javier Cope Obregón. Como a ustedes les consta, durante el tiempo que pasó desde el accidente del 24 de diciembre a esta fecha, se dieron nueve conferencias de prensa mostrando cuáles eran los avances de la investigación. El contacto de uno de estos tornillos con las terminales 1 y 2 de la tarjeta electrónica que los controla, que los comanda, y es lo que explicará el ingeniero Morán con detalle, permite la posibilidad de un desplazamiento no comandado, o sea, un desplazamiento autónomo del helicóptero en la dirección del actuador lineal correspondiente. ¿Cuál es entonces lo que llaman la causa probable del accidente? La pérdida del control del helicóptero debido a un alaveo repentino hacia la izquierda que no fue recuperado por el piloto al mando, tiene una fracción de tiempo, tres segundos nada más, provocando que el helicóptero se invirtiera en vuelo e impactara con esa configuración contra el terreno. Estamos entrecomillando, este es un extracto del dictamen que ustedes podrán ver con toda amplitud. También en la mañana el presidente señaló que médicos y enfermeras con más de 65 años que padezcan hipertensión o diabetes podrán irse a sus casas. Los demás, sin embargo, van a tener que atender a los enfermos. Esto fue lo que dijo. Hay también una situación que quiero comentar. Hay servidores públicos que tienen funciones necesarias de atención a la gente. Por ejemplo, médicos, enfermeras, ya no puede haber un servidor público ahora más indispensable y necesario, que tienen ya más de 65 años o que padecen ellos de diabetes o de hipertensión. Entonces, en esos casos, esa voluntad de ellos. Nosotros pensamos que las medidas se aplican en general, que se retiren. No le hace que esto nos va a significar tener menos personal. Ya estamos también previendo esto. Pero si alguno quiere participar con todo el cuidado, si son ellos médicos, si son enfermeras, si ya saben de lo que se trata, cuidándose bien, lo mismo, ¿no? Doble agradecimiento. Hoy López Obrador se lanzó muy duro contra Gustavo de Hoyos porque, dice, se pasa a sus críticas y daña al empresariado nacional. Así lo dijo. Voy a la supervisión de unas obras, vuelo de Vallarta a Tijuana, que ahí está también uno que quiere ser candidato de un partido conservador que todos los días se dedica a estarnos atacando. Bueno, lo voy a decir, el director de Coparmex quiere ser candidato y todos los días es atacarnos. Entonces, no vaya a querer estar ahí o mandarnos gente. El señor de Coparmex es porque se pasa. Está bien que quiera, que tenga aspiraciones, pero que no use su representación, porque además afecta a los empresarios, no ayuda en nada. El propósito es que actuemos con responsabilidad para salir adelante y vamos a salir. Además, el presidente exhortó a la oposición a dejar atrás las mezquindades y lo acusó de que si va gente a sus giras o a los aeropuertos es porque los adversarios, los panistas, los están enviando. Vamos a escuchar. No es el tiempo para las mezquindades y a los adversarios exhortarlos a que ya no sigan mostrando el cobre porque perjudican, confunden y dan pena ajena porque ellos también se perjudican, hacen el ridículo y pierden autoridad. que voy a estar en Bahía de Banderas hoy. El que llegue a verme en el aeropuerto es porque lo mandaron mis adversarios. De plano, de plano, porque son capaces de eso y demás. Para que los medios de comunicación que no nos quieren puedan sacar la nota. Ahí está el presidente, dando el mal ejemplo. Ahí está el presidente comiendo en una fonda cuando debería de estar esa fonda cerrada y el presidente guardado. No, esa fonda no tiene ninguna limitación para dar el servicio, de eso vive. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA envía un WhatsApp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección.